Venga, ácidos carbosílicos Caldehido Tienen este grupo funcional Carbonos e1, no oxígeno, con un doble enlace Y un alcohol con un enlace simple Se nombran poniendo ácido Oico Y estos como son los que tienen mayor precedencia en la lista Pues no tienen secundario, no tienen secundario, carboxy Ácido, lo que sea, oico Por ejemplo, ¿cómo sería el ácido? ¿Quién ha sido? Etanoico Ese sería el ácido etanoico Puede ir por los dos lados Es decir, yo podría hacer el ácido Propano Dioico ¿Vale? Propano es que son tres carbonos Y en cada extremo tiene un grupo funcional De ácido carbosílico De ácido carbosílico Sería una cosa así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y esto tendría dos ¿Vale? Le puedes poner Doble enlace Por ejemplo, aquí te viene El ácido Propanoico Propanoico Eso quiere decir que tiene su grupo funcional De ácido carbosílico Y luego tiene un doble enlace El doble enlace aquí no puede estar Pero todavía este tendría cinco Así que tiene que estar aquí Pues no por el numerito Este tendría dos Y este uno ¿Qué cosa, eh? Fíjate, claro Las aminas, ¿no? Eran las amidas, ¿no? Que sustituían aquí Por NH2